Música 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 Ahí está señores, esto es algo espectacular Que van a quedar en el recuerdo En el recuerdo De todos los argentinos De los burreros Un saludo para Kauai que nos está viendo ahí en Brasil Para Kauai Val señores De la Copa Sudamericana Al supercampeón Gracias Kauai Gracias por otra copa hermosa Gracias por el felicidad Gracias Fernando Serrano se lo merece Gracias a Rocha Gracias a los chicos Gracias para estar acá Que esta fiesta sea grandísima Inolvidable, histórica Gracias Gracias a Rocha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!